Hoy en el Día Internacional de la Mujer queremos presentarles historias inspiradoras y quién mejor que Fanny Cornejo, bióloga peruana que ganó el Indianapolis Prize en el 2023, un galardón importante a nivel mundial para la protección de la vida silvestre. Gracias Fanny por estar con nosotros, bienvenida a Radio Marañón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Santiago? Muchísimas gracias por el contacto y el interés en poder tener esta conversación. Fanny, cuéntame, ya llevas más de 15 años trabajando con este empecie en peligro de extinción que es el mono choro de cola maría, y queríamos saber cómo inició esto, porque tú estudiaste biología en San Marcos, pero ¿cómo despertó este interés en ti por estos animales y que te ha llevado a especializarte en ellos a tal punto que ahora eres una primatóloga? Bueno, en realidad la curiosidad por el mono natural es algo que en mi casa siempre estaba presente, que ambos padres míos eran ingenieros geólogos, entonces siempre era el tema de hablar de fósiles, hablar de montañas, todo esto, ¿no? Pero yo crecí durante los años en los cuales estaban haciendo las primeras investigaciones del genoma humano, así que yo deseaba estudiar biología, pero por el tema de genética. Cuando elegí la carrera de biología para mi familia también era un poco la preocupación de que es un biólogo, y en base a eso fue que me empujaron, me impulsaron para que desde muy temprano comenzara con el tema de prácticas pre-profesionales, voluntariados, y así fue como yo entré como voluntaria en el Parque de las Leyendas. Y en el Parque de las Leyendas tuve la experiencia de poder ayudar a atender a una monita, a una bebé de mono huyador que acababa de ser rescatada del tráfico de fauna silvestre, y en ese momento fue como un despertar, para mí era, bueno, adolescente aún, pero era el tema de entender de que teníamos monos en Perú, yo no sabía que teníamos monos aquí en el país. Yo soñaba con ser como Jane Goodall y los chimpancés, pero eso lo veía tan lejano, pues no sabía la biodiversidad que teníamos, ¿no? Por un lado, y luego por otro lado, entender de que Fika estaba ahí en la terca de leyendas porque había sido rescatada el tráfico de fauna silvestre, que la mamá de Fika había muerto justamente para poder ser traficada, entonces también era el que estamos haciendo. Entonces, un poco que encontré mi nicho, ¿no? Y con el ímpetu que podemos hacer con la juventud era, bueno, no hay mucha información, no hay que ir trabajando mucho en ese tema de los monos, y está súper interesante, ¿qué puedo hacer? Y eso empezó a direccionar un poco los caminos profesionales que seguí. Y, sin embargo, también aquí es importante destacar que en esos momentos también la información que había sobre el mundo churroco y la amarilla era limitada. Y lo que sabíamos, lo que tú encontrabas en libros, lo que puedes encontrar en internet en esos inicios, era el tema de que era una especie muy misteriosa, que era una especie que había sido descrita por Alexander von Humboldt, pero en base a una piel de animal, no en base a animales que haya visto vivos, luego que otros investigadores europeos habían accedido a pieles, pero tampoco lo habían visto vivo, y que luego durante muchas décadas había mucho silencio al respecto, ¿no? Entonces, esto provoca que en el año de 1974, pues se arme una expedición para poder ir a buscar a este mundo. Una expedición liderada por el doctor Ross Peter Mayer y los doctores Hernando de Macedo y Anthony Yuscom, y de esta manera encuentran a este mundo y, ¡guau! Nos hace todo un mundo, existe todavía, es la primera vez que vengo a un ejemplar vivo. Pero luego de esto, un poco como que se hacen muchas acciones, pero todo está guía como que envuelto, ¿no? En las nubes, en los bosques de nubes donde se encuentra este mundo. Y es en esos momentos, en el año 2005, 2007, cuando yo inicio con mis actividades ya profesionales, que había muy poca información y había una enorme curiosidad de qué más, qué se puede hacer, dónde está, cómo lo vamos a buscar, ¿no? Y más o menos por ahí comienza la historia. Claro, una aventura que te llevó a Iquitos, y lo más sorprendente es que nos comentas sobre tu, digamos, el apoyo familiar también por parte de tus padres, y que siempre te ha llevado a conocer nuevos destinos. Comentabas el hecho de Von Humboldt, Alexander Von Humboldt, el alemán viajero, expedicionario, y él precisamente había señalado que el mono choro de Cola María era un mono de Jaén, precisamente de la provincia donde realizamos la entrevista. Pero, por otro lado, Fanny, queríamos preguntarte sobre tu relación con el vecino departamento de Amazonas. Tú estuviste en el Abra Patricia, donde hay una zona para observar estos animales, y también estás trabajando en la cordillera Colán. Has tenido ese acercamiento. Cuéntanos esa relación con el departamento de Amazonas, Fanny. En realidad, la relación mía y de mi organización de Yonkawase con Amazonas es muy cercana, ¿no? Nosotros comenzamos las acciones en Amazonas y focalizadas con el mono choro de Cola María. Y de esta manera ya son 17 años en los cuales hemos venido colaborando con las comunidades campesinas y nativas del departamento de Amazonas. Comunidades nativas del pueblo originario de Guajú y comunidades campesinas que se encuentran en la parte más andina. De esta manera se... O repito esa parte, por si acaso, mejor. Entonces, bueno, apoyamos a múltiples comunidades campesinas y nativas para que se puedan gestionar sus territorios, en algunos casos crear áreas protegidas, en otros casos buscar formas de tener economías sostenibles, la transformación de diferentes cadenas productivas, por ejemplo, para que podamos asegurarnos de que están contribuyendo a la conservación de la naturaleza. El tema de educación ambiental, trabajamos muy de cerca con varias UGELES, en particular con los de Cajaruro. El tema de políticas, ¿no? Yo destaco el trabajo aquí del gobierno regional de Amazonas, pues ellos tuvieron el liderazgo en poder generar lo que fue el primer plan de acción regional para el mono choro de Cola María en el año 2020, que fue un proceso participativo muy bonito. Y que ahora nos encontramos ejecutando. Muchas de las acciones que en Amazonas trabajamos de la mano con las comunidades, con emprendimientos, con la red de conservación voluntaria, la red AMA, con diferentes organizaciones, son justamente actividades que se mapearon, se identificaron durante el proceso de la creación del plan de acción regional del mono choro de Cola María, que es un esfuerzo participativo justamente que involucra a mucho de sociedad civil y de comunidades y de organizaciones del territorio. Contabas sobre Amazonas, sobre los esfuerzos del gobierno regional, también sobre Cajaruro, ¿no? Este distrito de la provincia de Ucubamba, que tiene, digamos, que limita con esto lo que es la cordillera Colá, ¿no? Comentanos un poco más sobre eso, Juana. Sí, es, en realidad, va a voluntades que vienen desde el territorio, ¿no? Desde Yucahuas y nosotros lo que hacemos es articular, ¿no? Poder trabajar de la mano con las comunidades y con los gobiernos para poder hacer sinergia y poder provocar que hayan cambios, ¿no? Cambios fundamentales que necesitamos para la conservación de especies amenazadas. Uno de los lugares más icónicos en el departamento de Amazonas es la cordillera Colán, que es una cadena montañosa que se encuentra entre los distritos, bueno, entre las provincias de Bagua, de Ucubamba, en las cuales se produce una enorme cantidad de agua, hay una enorme cantidad de biodiversidad, se encuentran ahí nuevas especies de zapitos todo el tiempo, por ejemplo, y ese espacio justamente en el cual se encuentran seis modalidades de conservación diferentes. Un par administradas por el Estado, otras por comunidades campesinas y otras una concesión de conservación, las cuales de forma articulada se encuentran en este momento trabajando justamente para poder conservar este espacio territorial. Pero no solamente para conservarlo, porque sí, pues conservar los servicios ecosistémicos tan valiosos, es decir, el agua, que es solo fértil, que permite que en la parte baja, pues cientos de miles de familias puedan beneficiarse de la actividad agrícola. Y de esa manera, esta es una iniciativa que nace ya hace un par de años, que continúa y que estamos viendo ya muy bonitos resultados. Claro. Nos comentabas sobre lo que vienes haciendo con tu organización, con Yunkawasi, pero nos llamó poderosamente la atención Fanny, las escuelas de campo agrario que impulsas a través de tu organización. Cuéntanos, ¿qué supone todo esto? Una de las cosas en las que trabajamos bastante es el tema de economía sostenible, desarrollo socioeconómico sostenible que puedan tener los socios locales con los cuales trabajamos. Y una de las formas en las cuales empezamos las acciones es, bueno, con un diagnóstico y en base a eso proponer cómo una cadena productiva que ya existe puede ser transformada para poder lograr de que el impacto que tenga en la naturaleza vaya disminuyendo. Una de las cadenas productivas con las cuales hemos tenido mucho avance y muchos resultados también muy bonitos es con la de café. De esta manera trabajamos con la cooperativa Agraria Correa de Colán para que esta cooperativa pueda transformar cómo se hace la actividad. Es decir, pasar de un campo abierto de producción de café a un sistema agroforestal que no solamente ayuda a que el café sea de mejor calidad pero que también permite que esta chacra de café pueda también contribuir a la biodiversidad porque en el docel en los arbolitos de la parte alta podemos tener diferentes aves tenemos un estudio de aves migratorias muy bacán que justamente muestra que aves migratorias que vienen de Norteamérica vienen y utilizan este espacio como una zona de tránsito y de engorde donde llegan, comen todo lo que encuentren y luego pueden continuar el viaje entonces está contribuyendo muchísimo a la conservación de la biodiversidad y es justamente una de las metodologías utilizadas en la escuela de campo agrario esto se trabaja de la mano con la agencia agraria de la dirección regional de agricultura del gobierno regional de Amazonas y CERNAM junto con otros aliados que pueden acompañarnos en diferentes temáticas como CENASA y NIA entre otros para poder buscar justamente que se pueda trabajar con los agricultores de una forma que sea directamente en el territorio de la mano haciendo un acompañamiento muy cercano que permita que esta actividad pueda extimentar de esta forma estamos muy orgullosos como en esta iniciativa con la cordillera de Colán con la cooperativa de la cordillera de Colán se ha logrado que en tan solo dos años pasen de tener un café que tenía 81 puntos en taza a un café que ahora tiene entre 85 y 86 puntos en taza es un café gourmet que ahora no solamente tiene esta increíble calidad pero también es un café que viene de la conservación de la cordillera de Colán entendemos ahora Fari nos gustaría que nos comentes tú has hecho ya tienes estás en proceso tengo entendido del PhD sobre digamos estas especies coméntanos por ejemplo qué es lo que supone el mono choro de cola maría para los peruanos si bien es cierto nosotros tenemos motivos de orgullo en el campo gastronómico estamos muy orgullosos del ceviche de nuestra selección de fútbol pero tú en otras entrevistas has comentado que eso se debería trasladar también hacia una especie que solo habita en el Perú exactamente el mono choro de cola maría debería ser para Perú lo que es el osopanda para China es una de las especies más icónicas más emblemáticas es el animal más grande que se encuentra únicamente en el país y que además nos brinda importantes servicios ecosistémicos en la parte de los Andes norte de la zona que produce aguas en los bosques son esos bosques hermosos que capturan la humedad la neblina que sube de la Amazonía y que luego la transforman en las pequeñas riachuelos y quebradas que luego van a dar lugar a esos ríos que eventualmente llegan a Río Marañón que va a formar el Río Amazonas es una zona importantísima también para el tema agrícola toda esta parte baja de Entrevagua la parte baja de Amazonas de San Martín que es una zona agrícola donde tenemos aquí la gran producción pues de café de cacao entre otros productos todo esto es gracias a que tenemos bosques saludables y los bosques saludables que tenemos es gracias a especies como el monochero de color amarilla que permiten que esos bosques sean saludables al tener ese rol fundamental como jardineros en esos espacios de esa manera si tenemos a una especie que va a representar justamente todos esos motivos de orgullo el poder tener a una especie icónica que está ahí que tiene este rol tan importante que nos permite disfrutar este cafecito en la mañana o disfrutar ese chocolatín en invierno cuando se está frío pues esa especie es el monochero de color amarilla y además es una especie de tamaño grande una especie carismática y que se encuentra también tan valorada aquí en el Perú recordemos que se encuentra también presente en una moneda de un sol con 10 millones de ejemplares en circulación sería catastrófico que nosotros como sociedad permitamos que se extingan y es lo que está ocurriendo es una especie que ha perdido aproximadamente el 90% de su población es decir que hemos perdido 90% de monos choros de color amarilla estamos permitiendo que esto ocurra y algo que tenemos que trabajar duro es para impedir que las próximas décadas nos vean con la desaparición de una especie tan icónica para el país pues si no podemos salvar al mundo choro de cola amarilla cuál es el destino del resto de nuestra biodiversidad y un país medio adverso como Perú tiene mucho que preguntarse al respecto y sobre todo una región que tú has visitado y que te ha sido hospitalaria de tal forma que has visitado también comentaste esta área de conservación privada el bosque berlín en ese sentido Fanny al principio de la entrevista decías que cuando tú iniciaste tu carrera empezaste ya involucrarte en esto había poquísima información en ese sentido ahora mismo 2024 cuál es el panorama cuáles son las principales amenazas que enfrenta esta especie nosotros estamos muy orgullosos que desde el año 2011 como Yunkawasi empezamos a promover los congresos y simposios de primatología en el Perú que generaron espacios para poder entrenar a personas para que podamos tener capital humano que es lo más importante para justamente poder llevar a cabo estas investigaciones y de esta manera también vemos con mucha satisfacción que hay más grupos de personas que se encuentran trabajando no solamente por la conservación del mono choro de cola amarilla pero también por la investigación de esa especie y hay muchísimo aún por saber por ejemplo en el año 2018 encontramos una nueva población de mono choro de cola amarilla en el departamento de Junín que nunca se había reportado ahí lo más sur que sabíamos que se encontraba en Huánuco entonces tenemos una población aislada en Junín nos ha encontrado aún en Pasto que es una población que tiene las cejitas así de un color blanco un poco más brillante entonces es aún un gran misterio los andes tropicales esa zona andina o oscosa tiene muchísimos misterios aún para todos nosotros ya que es fundamental justamente el rol que podemos tener como personas no solamente como organizaciones pero como personas que podemos empujar iniciativas justo comentabas el Bosque de Berlín que es esa iniciativa tan bonita de la familia de Marachín que tuve la oportunidad de conocer en el año 2010 donde justamente vemos aquí este ejemplo que es lo que necesitamos es pensar de que necesitamos la suma de diferentes esfuerzos individuales y colectivos para poder lograr ese cambio grande que necesitamos y algo que me gusta mucho destacar o dos cosas que me gusta mucho destacar es por un lado el poder que tenemos nosotros como consumidores es decir que la audiencia que escucha que puede sentir que ¿qué hago yo al respecto? me voy a Amazonas cambio mi vida dejo todo para ir a salvar el monochirro para amarilla pues déjenme decirles que bueno sean bienvenidos vengan pero no es necesario algo muy importante que debemos recordar es el poder que tenemos nosotros para poder elegir qué emprendimientos apoyamos qué negocios consumimos qué economías permitimos que continúen vigentes y el que nosotros sepamos que por ejemplo existe marca aliados por la conservación que existen emprendimientos que tienen acuerdos de conservación pues si buscamos esos emprendimientos estamos promoviendo economías que justamente están logrando que como sociedad reparemos esta relación que tenemos con la naturaleza para poder lograr de que los servicios ecosistémicos que nos da agua solo fértil paz felicidad etcétera puedan mantenerse vigentes y por otro lado también que recordemos de que en este momento y en esta situación de crisis clínica de emergencia de biodiversidad la labor de conservación no es una labor sectorial aquí no debe haber la expectativa de que haya como es conservación no tiene que ver el Ministerio del Ambiente no tiene que ver la autoridad regional ambiental no tiene que ver la gerencia de recursos naturales no aquí para este cambio para que podamos nosotros también como especies subsistir necesitemos que eso sea totalmente intersectorial que sea mainstream que sea algo que se hable en cada espacio que sea pertinente para el Ministerio de Transporte para el Ministerio de Energía y Minas para el Ministerio de Economía y Finanzas para todos los sectores y que no es algo que debemos esperar que otro lo haga sino que es cada uno de nosotros veamos la manera cómo podemos involucrarnos desde nuestra cancha desde nuestra esquina a ver cómo podemos contribuir para la conservación no solamente de Bono Chola y Palomarilla pero para la conservación de la enorme biodiversidad y agrobiodiversidad que tiene nuestro país Sí, Fanny precisamente eso quería preguntarte tú habías digamos con tu organización también impulsado estas marcas de origen sostenible en ese sentido Fanny ¿cuáles son tus esperanzas respecto a esta especie? ¿qué es lo que te gustaría oír en los próximos años? Yo realmente tengo mi primera esperanza a corto plazo es este año este año estamos celebrando 50 años de redescubrimiento del mono Chola y Palomarilla si bien en 1974 cuando esto ocurrió pues la conservacionista era reducida los medios de comunicación también eran de alcance limitado pues no fue el boom que esa especie necesitaba han pasado 50 años la especie continúa estando en peligro crítico de extinción continúa estando al borde de la desaparición pero ahora sí podemos hacer algo ahora tenemos acá medios medios tan importantes como Radio Marañón que pueden permitir que cada vez más personas puedan saber acerca de cómo se pueden involucrar tenemos también una gran movilización ciudadana con esas personas que están cada vez más interesadas en esas temáticas entonces mi sueño mi esperanza es que en este año 2024 pues todos y todas nos achoremos por el mono Chola de Palomarilla que logremos que todo el mundo escuche sobre esa especie cuando hablamos sobre sus amenazas yo veo con mucha tristeza que la principal amenaza es la desinformación y la ignorancia el que no salvamos que existe el que no exijamos a nuestros tomadores de decisiones que hagan algo al respecto pero esto lo podemos remediar no estamos tarde hay muchísimas cosas que aún podemos hacer y justamente es lo que estamos buscando desde Yucaguase con nuestros aliados y con nuestras comunidades que son socias en el territorio que es justamente lograr eso lograr este cambio masivo lograr el involucramiento de todo el mundo para poder evitar que esa especie su hábitat y las múltiples especies que comparten esos ecosistemas pues puedan mantenerse vigentes y que puedan permitir que tengamos estos espacios naturales tan hermosos que nos brindan tanta felicidad y tantos diferentes productos que hacen que podamos tener pues una existencia digna y satisfactoria exacto Fanny y para finalizar Fanny ¿qué mensaje le darías a las niñas y jóvenes que en este momento van a escuchar la entrevista y se van a interesar quizá o ya están pensando en seguir una carrera de ciencia? Realmente que estar en un país como el Perú un país privilegiado un país medio diverso pues vamos a tener una cantidad infinita de cosas que se pueden hacer iniciativas entonces que acá hay muchísimo muchísimo por hacer es un país también en el cual estamos cambiando como sociedad estamos empujando diferentes acciones para que haya mayor inversión respecto a conservación de la biodiversidad para que cada vez haya más personas que estén involucradas en ciencia entonces aquí realmente yo invito a todas y todos que continúen que no desayezquen no es un camino fácil y sencillo pero sin embargo es un camino que trae muchísima satisfacción y que contribuye muchísimo en nuestro país Gracias Fanny ha sido muy amable ha sido como ustedes Fanny Cornejo una de las principales peruanas reconocidas por su labor en la protección de especies en peligro de extinción Gracias Fanny y cuando estés por Jaén esperamos que nos visites en nuestros estudios Fantástico les aviso entonces muchísimas gracias Santiago muchísimas gracias a todos los oyentes y espero realmente de que este año todos y todas nos acharemos por el mundo chorro de Panamá de Panamá de Panamá